Don Guillermo, muy buenos días a todos los amigos que nos están escuchando. Quiero empezar por hacerle un pequeño regalo, Guillermo. Primero, una invitación, porque el próximo día 27, en el Cine Diana, aquí por la Avenida Reforma, vamos a dar a conocer nuestro gabinete y un mensaje formal final. Como le prometí al pueblo, voy a pretender dar a conocer los nombres de las personas a quienes yo llamaría a colaborar en mi gabinete próximamente. ¿Son solo gente del Partido Acción Nacional? No, de ninguna manera, don Guillermo, son la mejor gente, según varios grupos colegiados que me han estado ayudando. No soy dogmático, al contrario, pienso que en esto todos los mexicanos debemos de colaborar y yo buscaría el apoyo de todas las gentes que quisieran colaborar de buena fe. Nada menos ayer, un priista, no voy a decir su nombre, a quien tenía pensado invitar, me habló para pedirme que por favor no lo fuera a incluir dentro del mismo. Y es priista, cuando menos de nombre medio reciente, pero me habló para suplicarme que no lo fuera a incluir, no sé cómo se enteró que lo tenía incluido ahí. Pero en fin, yo pienso incluir gente de todas partes. ¿Y las bases de su partido, aquellos que han trabajado por el PAN, aquellos que creen en el PAN y que quieren gobernar, dónde quedan? Ah, déjeme decir una cosa, don Guillermo, yo pienso que nosotros los candidatos, al igual que los partidos, no somos fines en sí, somos en medios del propio pueblo para que el pueblo alcance lo que él desea. Y en última instancia lo importante no somos nosotros, es el pueblo, el pueblo es al que hay que servir, para eso es la política, para servir al pueblo, no para servirse de ella. Y obviamente el pueblo merece que se la sirvan las mejores gentes. Entonces yo escogería lo mejor donde quiera que estuviera. Obviamente habría que gobernar con la plataforma política, y que aprovecho también para entregársela, de mi partido, porque esta plataforma fue elaborada durante más de un año, antes de que yo fuera electo candidato, y obviamente a las gentes que yo les pidiera colaboraran, les pediría que lo hiciéramos dentro de los lineamientos de esta propia plataforma. Le voy a regalar algunas otras cosas. Perdón, antes, pero no significaría esto, violentar la ideología de aquellas personas a las cuales se invitaría a gobernar con el PAN, porque se gobierna así con la intención, pero también con una ideología. Ellos tendrían que adoptar, dice usted, la plataforma del partido Acción Nacional. Eso sería violentar el pensamiento de algunas personas. No, no necesariamente, porque hay partes donde la ideología no tiene nada que ver. Le quiero hablar, por ejemplo, para una administración del Seguro Social, ¿qué tiene que ver la ideología? Absolutamente nada. Y para muchas de las dependencias no tiene nada que ver la ideología, si simple y sencillamente se trata de servir al pueblo, se trata de hacerlo de la mejor forma posible, con toda honestidad, con toda enradez y eficiencia y eficacia, porque también tiene que estar presente la eficacia y la eficiencia en el servir público, porque no nomás es probidad, no basta, sino también hay que ser eficiente y hay que ser eficaz en el servicio. Por eso buscaría a la mejor gente donde quiera que estuviera y obviamente hablaría con ellos. La forma en que voy a presentar mi gabinete no va a ser de tiro directo, digamos, sino que voy a presentar ternas de las cuales se puede escoger y de donde pueda haber la opción, inclusive de que si alguien no quiere colaborar, que no vaya a ser por aquello que dije que le voy a congelar el sueldo a los secretarios de Estado o que alguien se me rechace, sino que más bien si alguien no quiere es porque, pues o no puedo, o está enfermo o alguna cosa, pero eso ya habría la oportunidad. Yo por lo pronto voy a anunciar a la gente que yo creo y que además mediante un cuerpo colegiado de muy diversas ideologías y formas de pensar he ido buscando. Obviamente la base va a ser la gente con quien he colaborado y con la gente que conozco muy a fondo dentro del quehacer político y dentro de mi vida que está, pues como quiera que sea, llena de muchas experiencias porque he vivido muy intensamente mi vida, don Guillermo. Entonces, pues, no creo que sea violentar, creo que sea abrirnos y México necesita abrirse, abrirse a todas las corrientes de pensamiento porque solamente los cánceres se quedan encerrados, solamente los cánceres crecen para adentro, México necesita crecer hacia afuera y los mexicanos necesitamos una apertura de mente. A mí se me critica de muchas cosas, entre algunas de ellas se me critica de que soy medio sectario y demás. No, fíjese que tengo la mente más abierta que usted jamás ha visto. Jamás he corrido a alguien. Cuando he llegado a un puesto y he estado en un montón de puestos, yo siempre he pensado que lo que está mal es la cabeza y lo que hay que hacer es permear las cosas hacia abajo. A base del ejemplo, a base de la congruencia personal entre lo que se dice y lo que se hace, porque resulta que el verdadero liderazgo solamente se da en el servicio y en la congruencia. Y yo pretendo tener liderazgo a base de congruencia y de servicio. De servicio a todos los demás y de congruencia personal. La gente hace muy poco por sus jefes, Guillermo. La gente hace mucho por los que tienen autoridad moral. Hablando de congruencia, señor, ¿fue usted miembro del PRI alguna vez? ¿Si aspiró algún puesto público por el PRI alguna vez? No, no, pero no le voy a negar que una vez 6 mil gentes de mi tierra me propusieron como precandidato, nunca llegué a ser candidato del PRI, sí, a la presidencia municipal. ¿De qué lugar? ¿De Culiacán? ¿De qué lugar? Yo nunca hice solicitud alguna para ser miembro del PRI. sin embargo la gente se fijó en mí y recuerde que en aquellos tiempos hace veintitantos años pues había un monopartidismo casi yo conocí a alguien en el Instituto Mexicano de Estudios Políticos donde me tocó ser consejero en algún tiempo junto con Mariano Azuela junto con algunas gentes connotadas, me tocó alguna vez oír a un amigo mío que decía que en el PRI la gente entraba y luego escogía partido en aquel tiempo no sé si sería cierto pero nunca pertenecí, nunca hice solicitud como hice solicitud cuando ingresé al partido que hoy milito en 1983 previo análisis que me hice de la ideología de los partidos el PSUM en aquel tiempo el propio PRI y el Partido Acción Nacional Señor, en aquel tiempo dice usted las cosas, cuando las cosas marchaban pues más o menos bien en aquel tiempo gobernaban también gentes personas del PRI es decir, lo que quiero mire es esto hubo épocas en que el país marchaba bien y gobernaba el PRI ahora según usted las cosas están mal y gobierna el PRI ¿qué pasa? bueno, permíteme no afirmé dije que más o menos bien pero déjeme decirle Guillermo la vida es evolución y es cambio solamente la paz estática existen los sepulcros solamente aquel que corre gozoso asumir el riesgo de cambiar las cosas dice Taylor de Chardin que afortunadamente el mundo tiende al bien aquel que se anquilosa aquel que llega a la vejez porque la vejez es la que no cambia los jóvenes siempre queremos cambiar los jóvenes queremos cambiar para mejorar las cosas y entonces en ese México del 29 cuando se formó un nuevo sistema político que agarró como bases el paternalismo el presidencialismo y el unipartidismo pues tenía quizás cabida aquella situación en función de que de que el México de aquel tiempo de 1929 tenía 14 millones de habitantes era un México rural era un México incomunicado era un México analfabeta y obviamente cuando se es menor de edad aguanta tener mucho padre y mucha madre pero cuando se crece Guillermo cuando se crece o se da la libertad o se arrebata la libertad porque yo no voy a tratar a mi hijo de dos años igual que a mi hijo de 20 y México creció y creció si quiere gracias a aquel sistema pero lo desgraciadamente sucedió es que el sistema político se quedó en el 29 creyendo que todavía podía gobernar con el presidencialismo el unipartidismo y el paternalismo y esto se acabó se acabó rotundamente porque resulta que México no es rural México no está incomunicado México tiene 86 millones de habitantes México está en el concierto de las naciones por lo que usted cura usted quiere y mande si quiere hasta por esos gobiernos que acontecieron en aquellos años pero el gran error sería que yo quisiera tratar a mi hijo de dos años igual que mi hijo Juan Pablo de 20 años que a veces parece un niño si quiere pero a veces es muy hombre y si yo me atravieso en el quehacer de la vida de él porque la libertad la libertad es una conquista y mi hijo quiere ser libre y quiere vivir su vida quiere dejar de que tener papá toda la vida la libertad y la responsabilidad son términos correlativos son términos que vienen hermanados y este país solamente será responsable en la medida en que sea libre y solamente será libre en la medida que el pueblo asuma la responsabilidad de ser libre así pues México cambió y que bueno que cambió fíjese que pase lo que pase Guillermo pase lo que pase gran parte de los objetivos que nosotros nos trazamos ya se lograron y se lograron le voy a decir por qué yo cuando entré a esta cantienda lo primero que dije que quería desmitificar la figura presidencial y le voy a decir por qué quiero desmitificarla es más por qué ya la desmitifique si quiere por una razón muy sencilla la figura presidencial es una figura paternalista el paternalismo es la antítesis del principio de la subsidiariedad y resulta que nosotros los mexicanos lo que necesitamos no es que nos den regalitos todos los días ni tortibonos ni que nos den pescado todos los días sino que nos enseñen a pescar a ninguna sociedad mayor le está permitido hacer lo que pueda hacer una sociedad menor a ningún padre le está permitido hacer lo que puede hacer su hijo a ningún gobierno le está permitido hacer lo que pueda hacer el pueblo tanta sociedad cuanto sea posible solamente tanto gobierno cuanto sea necesario tanto hijo cuanto sea posible solamente tanto padre y tanta madre cuanto sea necesario la figura presidencial el papá de todos los mexicanos Inhibió la capacidad creadora de los propios mexicanos Por eso había necesidad de desmitificar la figura presidencial Y se logró Y también el otro concepto del que le hablaba El concepto del unipartidismo es cosa ya del pasado Pase lo que pase, ya un partido no queda Aquí va a haber varios partidos, quieran o no Y esto es una conquista del pueblo Y la tercera cosa es el paternalismo Dice que al logro filantrópico le quedó chica la cuestión Ya los mexicanos no queremos regalos Queremos libertad, queremos asumir nuestra responsabilidad